Pacientemente Llegará para ti un nuevo día Sólo para ti que has perdido la esperanza De llorar tus ojos ya están cansados Pero Dios yo sé que no te ha olvidado Paciente espera tu lugar Paciente espera tu lugar Nunca serán avergonzados Paciente espera tu lugar La prueba ya pasarás En donde tú cantarás Cuando Dios te dará Ciervo aprobado Un sublimitar Música Llegará para ti un nuevo día Para ti que has perdido la esperanza De llorar tus ojos ya están cansados Pero Dios yo sé que no te ha olvidado Paciente espera tu lugar Paciente espera tu lugar Nunca serán avergonzados Paciente espera tu lugar Con 77 Llegará para ti un nuevo día Paciente espera tu lugar Si underground Con 54 Cuando Dios te dará Ciervo aprobado Porque Dios dice en su papá, clame a mí, yo te responderé Paciencia mi hermano, el Señor está contigo Saúl, la hermana Débora Paciencia mi hermano, el Señor está contigo